Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Yo fui a Disney el fin de semana pasado Fui a Orlando, que para mí es la misma verga Disney, Orlando, toda esa mierda Oliver Studio, no sé dónde coño fue Fui a ver las Guerras de la Galaxia, la verga de la Star Wars Muchachos, yo no soy de parques, no me gustan los parques Lo confieso, no soy de parques No soy una gente que me gusta que me jamaquen de nada Me da mal de estómago Me siento mareado No soy una ladilla, que te puedo decir Yo me monto donde tú quieras Yo me monto en avión, me monto en barco, me monto en carro Vamos en carretera, vamos en un Chevette, en un Corsa No pasa nada, yo me voy Vamos a la playa, vamos al ferry Yo Harry, vámonos para Margarita Yo fui, yo voy, yo hago la descarga Belmont Yo salto, yo brinco Los pericos, florecitas, roqueras Tú te lo buscaste Siempre estuve ahí No me da, no me hace daño el licor No me hace daño la cerveza Yo no tengo, me da acidez No me da, yo no vomito Yo soy un borracho de pinga Yo no vomito nunca O sea, yo no es que hay arca Se ha vomito yo, Harry Jamás vomito Soy decentísimo Tomo agua, tomo agua Tomo agua, tomo agua Y se me pasa Tomo agua, tomo agua Soy un borracho de pinga No me pongo belicoso No me pongo necio No digo Chiste, risa, risa, risa Ganas de vivir, ganas de vivir, ganas de vivir Y me rasco, me rasco Me voy rascando, me voy rascando Y quiero dormir Una gente feliz, tranquilo Sin buscarle problema A nadie No me pongo belicoso De pelear Mira tú, mamá Carajo Yo veo a la gente peleando Muchos dicen No peleen, no peleen La llama violeta O sea No pasa nada ¿Entiendes? A mí me gusta Mi vaina Yo no me mareo con nada Pero a mí Tú me montas, marico En una rueda de parque Yo me monto No, ¿tú quieres? Me monto una rueda Desde que estaba niño Yo vivo para los parques En el parque del edificio Y esa gente con el rueda Y me mareaba No me gusta No me gusta Yo voy porque mis amigos empiezan Con ese huevo zampado Vamos en grupo Vamos en grupo Yo, Harry Por favor Vamos todos Vamos en grupo Es súper chévere Yo Yo Como el matrimonio Y como hijo Yo lo respeto A la gente que le gusta Ir para el parque Y meterse En cuanta mierda hay Simuladores espaciales Que te batuquean Y te empiezan a dar Un coñazo Y empiezas a ver Que esa mierda va para abajo Y va para arriba Y tu cerebro no sabe Si eso es verdad o mentira Y tu cerebro dice Marico Vamos a morir Y tú Yo no creo Yo va Espérate Eso se calma No No me gusta esa verga No me gusta esa verga Lo de respeto Entiendo que tú tienes A tu niño guardado A los 46 años En tu corazón Y que tu niño Pide un poco de emoción En tu vida Coño Pero yo no quiero ir No me gusta No me siento de pinga No me alegro Las montañas rusas Me dan No jodas Ganas de morirme Marico Cuando yo se ve A esa gente Que está subiendo Clic 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 Aquí los frentes fríos Son como Son como las promesas De los gobiernos Latinoamericanos Nunca llegan Se desvían Los putos frentes fríos ¿Por qué no llegan Los putos frentes fríos A esta verga? Llega una vez Por ahí Como un pago Del seguro social Y después no Como que le tienen miedo A Miami Los frentes fríos O sea Texas está congelado Bajo cero Bajo nieve y hielo Y aquí Con calor Fuimos para O estudios Por allá Y un calor Y un coñazo De gente Porque supuestamente Vamos porque es lunes No hay nadie Verga Yo no sé Yo no sé Yo no sé Debe ser que la gente Trabaja en su casa Todo el mundo está en Monac Yo no sé Qué coño hacen Pero todo el mundo Estaba ahí Todo el mundo Estaba ahí Con los niños ahí Yo decía Tú no estudias Tú no estudias Tú vas a raspar Eres niño gifte ¿Qué haces aquí? Tú no estudias niño Tú no estudias Va a estudiar No se puede faltar Por el colegio ¿Qué haces tú aquí? En esta verga Con tu papá No es un señor Usted no trabaja Señora Es lunes Lunes Entonces Ese coñazo Dos horas Dos horas Dos horas Para montarse En una atracción Una atracción Yo me monté En una sola Que es la de Star Wars De la Guerra de la Galaxia La Guerra de la Galaxia Tiene como 15 Atracción Yo me monté En la peor de todas Porque yo no sabía Y uno es como Ay A la mujer que está enfrente Que tiene anemia Porque Para trabajar en Disney Es matarse en vida Marico Preferiblemente Trabajar en la cárcel Porque eso es O sea Todo el día Hello How are you Terminas loco Marico Loco Patinando en serio Llegas a tu casa Hello How are you Que verga es esa Háblame como una gente Dime marico Estoy mamada Tengo calor Son niños insoportables El niño me mordió la mano Su hijueputa A lo mejor tiene rabia Esta verga No Es Un hello Un how are you Un have fun Are you excited Are you happy No Nada de eso Tú dices Yo no tengo nada de eso Estoy aterrado En esta verga Yo entré Yo le pregunté A la mujer Y la mujer Flaca Y la mujer Que se estaba desmayando Al calor Y le pregunté Hello Y la mujer Hello Yo por dentro Loca I just wanna know How long It's gonna be The line It's gonna be Sure 60 minutes ¿Cuánto tiempo Dura la cola Cortico 60 minutos Yo digo Hay que estar loco Pa' decir esa verga Vete pa' un supermercado Y te dicen Que tienes que pagar En 60 minutos Y dejas ese corotero Y te apacoño Y es comida Lo que está dejando No una emoción Entonces yo Alright Alright It is scary No It's fun Le digo Da miedo Me dijo No es divertido Y bueno Vamos pues Y voy con mi pueblo Perdona tu pueblo Señor Porque yo siento Que voy al puto matadero Entras en la atracción Con la fantasía Yo no le veo La fantasía Entras en la fantasía Que es La verga La guerra La galaxia Los señores Yo veo a los troopers A los tipos Que son de blanco Que es de plástico Yo estoy pensando En el calor Que ellos están pasando Dentro Yo no estoy pensando Como Oh my god How fun This is amazing No Yo vi a Chewbacca Estaba Chewbacca Chewbacca El papá de Bad Bunny Chewbacca Yo vi a Chewbacca Y yo Lo único que pensé Fue Pobre señor Que tiene que trabajar Con ese Vestido encima Una vaina De Tiras de lana Y Y pasean A todos estos imbéciles Que están aquí Hay gente Grande Que es fanática Que lo que le falta Es sacar la espada Una gente Con dos hijos Niño O sea Una gente Que tiene problemas mentales Fanática Loca Entonces sale Chewbacca Y se ponen a llorar Chewbacca No No Es una persona Adentro Que tiene colesterol alto Y le va a dar una verga Con este calor Una persona Que tiene que pagar La tarjeta de crédito Eso es lo que yo estoy pensando Que deuda tan hijoputa Tiene este ser Para ponerse eso encima ¿Cuánto deberá Al IRS? ¿Cuánto deberá? Eso es mi pensamiento Mi pensamiento no es Ay la fantasía Que increíble No Digo Para que tú llegas A ese nivel En tu vida Tú tienes que tener Muchos problemas Muchos problemas económicos Para que a ti te digan En una vaina Mire compadre El trabajo que tenemos De Chewbacca Fíjate tú Te estamos manejando Dos turnos Tenemos el turno De la mañana Que empieza a las nueve Y termina a las tres de la tarde Eso sí La barriga Te la vas a quitar Aquí en este trabajo Esto es un sauna Pero es de pica Porque vas rebajando Poco a poco Yo Yo estoy pensando en eso Dios mío Pobrecer Pobrecer Estamos en la cola Y entonces empieza la fantasía Entonces una cola Que empieza a ponerse Igual que la vez pasada Que fui a ese Que se llama De Avatar Igualito Una vaina Que empieza una cueva Y una cueva Más pequeña Y más pequeña Y más pequeña Con ese coñazo Entonces ella Empiezo a sentir Como calor Y empiezo a sentir Como desesperación Y empiezo a sentir Como marico Pero por qué Tenemos que meternos aquí Para vivir una emoción fuerte Cuando uno puede estar En un bar Cañándose a palo Viviendo emociones Muy de pingas Yo puedo estar en un bar Pasándome a la De puta madre Y no quiero vivir Una emoción De una cueva Con una chuvaca Que tiene una deuda Arrechísima Y un poco de troopers Que están pelando bolas Que tienen que ponerse De traje Yo digo Bueno vale Entonces Yo Harry Tranquilo Yo Harry Enfocado Vamos a gozar Esto es disfrute Total Entrégate No pongas resistencia Entrégate A la disfrute Esto es Todo el mundo quisiera Estar donde estás tú Vamos Vamos Me monto en esa verga Entonces pasas Con puertas A mí no me gustan Lugares donde cierran puertas Y abren puertas Y cierran puertas Porque yo pienso Y estoy pensando ¿Cómo se sale de aquí? Yo soy una gente Que llega a un cine Y estoy pensando ¿Dónde está la salida de emergencia? Porque yo siempre estoy pensando Si tiembla Si se pone en fuego Esta verga Si llega un lobo solitario Y empieza a echar tiros Yo ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? Yo maricosí O sea yo Cuando se cayeron a tiros En el mall En Aventura El primero que escapó Fue ya Yo estaba en un mall Aquí en Aventura Y se echaron unos tiros Y te podrás imaginar Todo ese sobrepeso Corriendo En Aventura Era una estampida Marico de jirafa Se quedaron pendejas Era una estampida De búfalos En esa mierda Y George Harry Con dolor de ciática No joda Me volví huevón O sea Era Yulimar Brinqué Pero es que no joda Levité Era Matrix Huevón O sea brinqué Me elevé Yo no sé cómo me elevé Yo soy un atleta Que en potencia O sea tú me ves aquí Yo soy un atleta Que estoy preparado Para cualquier tipo de salto Momento dado Yo no sabía que yo podía saltar tan alto Yo brinqué Pero Y Todo el mundo Marico Y corrí Y me salí de primero Salí Triunfé Triunfé Yo di por muerto Toda esa gente ahí adentro Entonces yo entro en Disney Y lo que estoy pensando es Si aquí se esto Se prende el fuego Vamos a salir a las noticias En Ameri En los Estados Unidos De verdad No en No en En la Mega TV No Vamos a salir En O sea En ABC Unos venezolanos Que estaban disfrutando De la atracción De Star Wars Quedaron calcinados El coño de la madre Y estoy pensando en eso Y bueno Llega el momento Donde me monto En el simulador Desde una nave espacial Y entonces Ese coñazo gordo Con uno Yo no estoy flaquito Pero Y nos montamos Éramos seis por carril Entonces te empiezan A dar unas indicaciones Que no jodas Ni en un vuelo De avión de hélice Te la dan Porque se cubren las espaldas Por todas las demandas Y todas las huevonadas Tú te montas Un avión de hélice Que yo me montaba Un avión de hélice De una isla Para otra isla Que es un avión Que te da terror Nada más ver una hélice Que se puede hacer Parar en el aire Y te dicen Mi amor Estos aquí Pon esos cinturones Y se va para abajo Cédula Cédula Y adiós Y uno dice Bueno Porque la cédula Cinturón Y la tené la cerca Por si muera Cédula Más nada Pero tú te montas Un simulador Y empieza esa mujer Vamos a tener Una experiencia Empieza la Virgen María Aparecer Salte de aquí Quédate buscando peligro En esto Si se queda cerrado Esta puerta Y yo Ok Vamos a tener una experiencia Tienen que Sobre usar Sus cinturones Y no se los pueden sacar En ningún momento Porque se mueren todos Me meten la vaina Ella se sale En vez de quedarse adentro Para que bombiste con nosotros Ellos se salen Y yo dicen Marico Tú loco Cierra esa verga Y dale Batuquenlos Y empieza la película Por supuesto Todo el mundo Oh my God Yo de lo que pensaba Era Pero tú no vas Para el colegio Lo único que pensaba Viendo a los niños Este no va para el colegio Este raspó Este raspó Matemáticas Y empieza la película Y empieza esa mierda Acérdete como una batidora No joda Yo lo único Lo único que preguntó El único Te lo juro Por mi madre Lo único que preguntó Ahí Cuánto duraba eso Fui yo Excuse me Antes de que cerrara La puerta Que dirían Adiós Excuse me How long is the ride Four minutes Y yo bueno Ok Four minutes Four minutes No pasa nada Como que estuvieras Debajo del agua Y esa vaina se cerró Y empieza esa mierda Batuqueate Y pues me enfermé Me enfermé Pero como no vomito Porque soy un borracho De pinga Yo salí Pero mariaíto Mariaíto Y entonces Como una señora mayor Y todo el mundo Vamos para la próxima Vámense un huevo Vayan Tírense En donde se les dé la gana Hagan lo que quieran Pero no conmigo Vayan donde se les dé la gana Mis amigos me tienen Una rechera infinita Por contar esto No me interesa Pero es que yo No yo A mí cada vez que me invitan Es como mentarme la madre A mí me invitan Para que me mentas la madre Me mentas la madre O sea No que vamos a tirarnos en rocket No me interesa O la salgas disparado Y no te veo más nunca O sea Marico Es una vaina Infernal Para mí La gente se distrae Por mí es otra cosa Por mí es un teatro Una verga Un bar Una fiesta Vamos a una rumba Vamos a echar cuentos Vamos a beber Pero una vaina Que tú tienes que montar Entonces la gente que bebe Se vomita Más rápido Pero qué clase de disfruta Es ese ¿Dónde está la parte De disfrute? Para mí no existe No beban mucho Porque se ven Y se rascan Y entonces la próxima Se vomita Vayan ustedes Y que les den por culo A todos A todos Yo Quería contar esta parte Porque esta parte No está en el guion Pero sí quería Compartirla Porque fue mi fin de semana Todo esto fue por Maricondo Mira tú a donde fui a parar La noticia Antes de presentar A nuestro Nuestro grupo musical Que tenemos hoy Nuestra invitada musical Antes de presentarla Tengo una noticia Tengo un audio Muy importante Que compartí con ustedes Ustedes saben Que a mí me mandan Muchos audios Muchachos Me llenan el correo Las redes sociales de audio La gente me manda mensajes Yo Harry Tengo un audio buenísimo Donde te lo envío Y son audios reales Son audios de verdad Audios que se mandan Juntos al condominio Gente que se pelea Con el grupo de Whatsapp De la escuela del niño Gente que se pelea Con grupos de condominio Que tienen Venezuela Maravillosa Y ella está aquí O sea Grupos de Whatsapp De la universidad De ex graduados En no sé dónde Eso es maravilloso En esta oportunidad Es una mujer Yo creo que habla Como con un hijo O una hija O un familiar Como una soledad Porque le da la bendición Pero no dice Qué parentesco tiene Y le está hablando De que no llegó A tal lugar Porque se enfermó Se enfermó Y estuvo malísima A punto de morir Ella cuenta Que fue lo que le dio Y ahí es donde va Por supuesto El audio Y la presentación De esta noche A mí los audios Cuando me los mandan Me los mandan audio Y nosotros En el show La producción Lo hacemos tipo video Con fotografía Para que eso Le dé un poquito de color Y un poco de emoción A lo que la mujer Está diciendo O que la persona Está diciendo en el audio Vamos a poner el audio Y lo estudiamos luego Pónganme Y usted Buenos días Disculpame Es que estaba Tú sabes que Se me presentó La enfermedad Esa que tenía Que casi que me muero Por poquito me muero Se me estaban Cerrando los glúteos De la alergia Que tenía Ya eso no es alergia Eso le mientan Otro nombre Y me dijo El señor en la clínica El médico Y Fanny Me estaba llamando De Caracas Y Yané Y todos estaban preguntando Y por eso estaba así Así que discúlpame Y que Dios te bendiga Las bendiga a todas Que estés bien Bueno Perdóname Que la pases bien Que estés bien Te quiero mucho Chao Mi amor Se te cerraron los glúteos Coño es la madre Eso es importante Saber decir ciertas cosas Porque tú estás en un restaurante Te comes un calamar Se te cierra la glótis Y tú le dices a la cámara Que se te cerraron los glúteos Y va a decir Señora Eso es importante Porque el glúteo abierto No me parece Porque Después da su parte Porque tiene los glúteos flojitos No señor Cuando usted beba Prende esos glúteos Porque el glúteo abierto Puede traer un Un abrazo Mal deseado Estás en un restaurante Te comes un calamaro Estás en un sitio Te pones una vaina Te ves una alería Se te cierra la glótis La glótis Que yo tenía que ir con los glúteos Y te jodiste Para el coño Entonces se prende ese peo Eso es una cosa Que de verdad Mira estos audios Me mandan cada vaina Cada vaina Y para terminar Antes de presentar a nuestra invitada Si a Bolívar ¿Sabes coño? ¿Qué vaina? Si a Bolívar mi amor Es que yo digo Yo digo ¿Qué pasó en nuestro país? Que yo creo que Cayó el diablo Yo no sé ¿Qué pasó? Upata Upata Se rascó upata Vámonos Upata 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 Yo haré Upata Si a Bolívar Mira toda esta vaina Chocaron contra un semáforo Y los ocupantes Fueron atacados Por abejas africanas El diablo Marico El diablo Vivía allá El diablo O sea yo vi este video Dije Verga No puede ser Nuestro país ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Porque aquí tú No sé Aquí te ataca un oso Pero te dan una recompensa Aquí te ataca un oso Un grizzly Pero te dan una recompensa Y te dan un premio Y la ciudad te da una medalla Y te dan una casa Pero Chocas Tu Starlet Del 91 Que vamos ¿De dónde se consigue Los repuestos? Y te atacan Las abejas ¿Quién trajo Las abejas africanas Para acá? ¿Cómo llegaron Las abejas africanas Para Ciudad Bolívar? ¿Cómo? No es El diablo Es el diablo Es una cosa Una cosa que no se puede estar Muchachos Esta noche Tengo una invitada Muy especial Una venezolana Bellísima Que trae Por supuesto Su música Y a mí me encanta Mezclar la música Para que usted Una nueva vida Una nueva vida Con el inglés conquistado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!